Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo restablecer los ajustes de red, de Bluetooth y Wi-Fi en Asus ROG Phone 8. Bueno, para esto abrimos los ajustes, tenemos que bajar y buscamos la pestaña Sistema. Aquí la tenemos, pues podemos abrirla. Tras eso tenemos que abrir opciones de recuperación. Bueno, y si queremos restablecer ajustes de red móvil, pulsamos aquí la primera opción, luego pulsamos este botón, lo hacemos otra vez para confirmar y podemos ver que lo hemos hecho con éxito y casi lo mismo pasa con el restablecimiento de ajustes de Bluetooth y Wi-Fi. Y pues lo pulsamos y confirmamos con el botón de restablecer. Bueno, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.